¿Por dónde estás? ¿Dónde está Zunino? ¿Anda por ahí? Ahí está, mirá. ¿Qué tal chicos? ¿Cómo van? Vamos, Zunino. Para ustedes y por supuesto para toda la gente, vean estas iniciales de un lugar que conocemos muchos. Vinería San Luis. Desconocen pocos. Sí. Vean la cantidad de botellas que hay. ¡Qué lindo! Estamos en... Ese del medio me gusta a mí, ese que está ahí al medio. La pasada estuvimos en una de sus sucursales, pero en este caso es en casa, en la casa central. Y por supuesto que así, con ese fondo espectacular, nos atiende Marcelo Bergan. Marce, ¿cómo estás? Hola Fer, ¿cómo estás? Buen día. Encantado de tenerlos acá en casa, de local. En casa, de local. Bueno, a ver, sin palabras por el lugar porque es precioso, realmente muy grande y espacioso. ¿Arrancamos si te parece por este lado? Dale, cómo no. ¿Hace cuánto tiempo están acá, Marce? Cinco años. Cinco años. Sí. Bueno, acá vemos una estantería espectacular con botellas de primera línea, ¿no? Sí, acá tenemos las primeras líneas de cada... de algunas de las bodegas que trabajamos. Son todas líneas ícono de bodegas. Tenés el ícono de Routini, íconos de Catena Zapata, de Las Perdices, de Andeluna. De abajo hay mucho el Clos de los Siete. El de Cubelio en los Andes. Los Iconic Wines, que serían los nietos de Michel Rolant. Cada uno inspirado en uno de esos nietos. Y bueno, y así, todas líneas bastante altas. Altas. Bien, arrancamos con el recorrido de muchas estanterías. Y en este caso que encontramos en la parte izquierda, digamos, de cuando uno entra al lugar para la gente que está escuchando el radio. Bien, perfecto. Mirá, nosotros empezamos... Bueno, la verdad es que tenemos más de 1.700. Gracias.